¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos ayer en directo Que por cierto, sé que soy muy pesado, pero es que de verdad hay gente que ve mis vídeos Que no sabe que estoy prácticamente todos los días en directo, menos los sábados y los domingos A las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde hora española, tanto en YouTube y en Twitch Así que suscríbete a este canal si te gusta el R6, sígueme en Twitch Para en este caso que te notifique de cuando esté en directo Aunque lo hago en las dos plataformas a la vez Y nada, os voy a dejar con una partida, amigos y amigas Que, bueno, me hicieron snipe, ¿vale? Me hicieron stream sniping Por el hecho de que, bueno, una persona de mi equipo con la que estábamos jugando Decidió pasar, bueno, mi canal de Twitch por la cara, por el chat general Entonces los guiris, en este caso, aprovecharon esto para, pues, obviamente Tenerme directo abierto y verme durante toda la partida Igualmente, la verdad, que salió una muy buena partida Salió una partida bastante, bastante guapa Porque eran bastante nefastos los del otro equipo Hablando claro y pronto Así que nada, dejad un like si os mola Y poquito más, gente, disfrutar de la partida Chao, chao Ah, sí, lo que he dicho antes Que yo, gente limitacional, por lo menos el de Koi Es que el chico este lo ha puesto en el... Brother, no pases mi canal por el chat otra vez, bro No tiene sentido que hagas eso Porque ahora nos van a estar mirando cada dos por tres, tío No tiene sentido que hagas eso Es que literalmente nos ha jodido la partida ya este tío Es que es increíble, tío Mala Ojo, ojo atrás, ¿eh? Sí, están puseando por atrás ¿Bueno? Por el de atrás ¿Dónde es eso? Tengo dos señor, tengo uno y tengo dos señor Ah, par Es la puerta, ¿no, narco? Sí, bro Sabía que estaba ahí el perro Me había escuchado, hijo de puta, tío Vale, son 0ers Ay, qué pena, me lo he cargado ahí Se tiene que roosear este tío, ¿no? Ah, claro, es verdad, se me estarán viendo, claro Es que... Último agente aliado en pie Bueno Ah, va, que se va a hacer guirito Bueno, no voy a ver Sí Está, eh... Nos están, nos están haciendo estrés Nae, amigos Este tío, este tío Este tío la ha cagado Qué pena, tío Bueno, pues esta partida, amigos Hay que jugar de otra... De otra forma y ya está, la verdad Pero bueno No pasa nada Y... No hay que quedarse quietos En una misma posi todo el puto relato Como he dicho antes Porque... Porque si no, ya saben dónde estoy, obviamente, ¿no? Y es una mierda ¿Sabes cuál fue el equipo? ¿Qué hemos estado jugando? ¿Con quién? Caliber, Padawan, Mok y yo Hostias, tú Volando, ¿no? Pero llevaréis tiempo todos sin jugar, ¿no? O Caliber, estoy jugando Y todos Ninguno hemos jugado Pero ayer jugamos 16 partidas Y partimos una Pues volando, tú Ya ves Erwan, sí, tío Es que, tío, lo de regalte la sub, tío Es que lo que me pasa O sea, lo de darte la sub y tal Lo que pasa, tío, es esto ¿Protegas las bombas? Sí Es que no me escucho No sé Vale, me voy a... Poner eso ahí Qué pena, eh, chavales Lo he hecho, había metiéndome en la rotación El tío me estaba mirando Pero a ese tío Me tendría que haber ido de ahí, tío En cuanto me cargué a la de esta Tendría que haber vendido al chico este Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Qué fácil me han encontrado, también te digo, ¿eh? ¿Cuánta gente habrá distribuido en el W6 ahora? Necesitadamente 10 personas Porque para que me encuentre tan rápido Ya entró ¿Dónde? Top of East stairs Por escaleras de estés Protégala Muerta Aguantamos Están fuera del bridge Peor es Qué peor es ¿Puedo? 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 No, no, no Vaya que se la puerta de la puerta de una llana no le metí en la cabeza le di en el hombro es que no entiendo por qué no sé qué me pillo es que me pillo un rock una mira larga tío por si pusieran a dudana no 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 paso voy a pillar un rock si te quedas en side bro si me voy a quedar en side me voy a quedar en side me he encontrado un poquito hay que llevar cuidado con el balconcito de ese cctv es que sabéis que ha pasado gente he dudado porque el tío me pensaba que estaba en la puerta de cctv del balcón me pensaba que iba a pushear en el momento que le ha tirado la granada yo me pensaba que igualmente iba a salir por el balcón para piquearme a mi office o lo que sea entonces es como que me ha pillado muy de imprevisto que el tío ya me estuviese pusheando el pasillo por eso no se va a pegar para esto vale vale Podría probar a hacer spam A ver si con su arma Aunque me van a estar vendiendo Se me van a estar vendiendo No tiene sentido que lo haga Ya está, hace falta piquear más 5 para 4, va, la tenemos Muerta 5 Bueno, bueno Ojo el balconcito de CCTV Creo que está en azul, creo Está el balconcito Me falle que flipa, esto, que locura Bueno, bueno Estaba jugándole a mil años No ha estado mal tampoco Pero bueno Y veremos a ver con el año 8 Yo con el año 8 Y me dicen Vamos jugar competitiva Yo no, está loco Estamos más viejos Ya no nos da para jugar pro liga Jamás en la vida Ya No, ya estamos para votar Este tío va roceando Voy a ir con él Hay uno Hay uno Ways on workshop Luego a 50 de vida Cago en su puta madre Como no lo he matado Tío Uno en workshop Tío, ojo Se ha podido ir para atrás O a lo mejor se ha metido en tallera O baños No, olvídalo Ve a abrir y esta Sí, sí Ve para abrir y esta Hay un tío low en bunker Un tío muy tocado en bunker Acércate a la puerta A ver si te puedes llevar a alguien No más Tienes un tío en bunker Y otro en sandwich El tachanga Pero tienes que peguearte A tu izquierda Bueno Sandwich uno, ¿vale? El tachanga Hay uno en sandwich Narco ¿Puedo abrir o no? ¿Puedo abrir o no? ¿Se puede abrir o no? No, es que no puede abrir Estas manos no han quitado nada Sí, lo que no entiendo Es como no Tendría que haber quitado la batería No podía abrir Porque tiene otro chuta Bueno Aguanta, aguanta Ojo sandwich Ojo pitoso Si puedes plantar Lo que es algún aliado Nuestra vez, tío ¿Cuánto se demora ¿Cuánto se demora para plantar uno, bro? Mil años, ¿no? ¿Eso cambió o qué? Dios, Dios Qué pena, tío Pues casi te va a dar de eso No, pues que menos No sé por qué Vale, vamos a ver si podemos entrar por baños Ojo, la ventana muy tocada Tengo una idea Si nos ven en el directo Vienen aquí todos Que uno vaya por la espalda con el Fubi Que planten Sí, no creo que sean tan vastos ¿Cómo está esto, bro? Está clean Pero tenemos una fami Un Capcan en squirt Estoy, estoy en baños Hay que abrir esto ya Lo nuevo arriba Lo nuevo arriba Ey, abajo de escaleras Abajo de escaleras Muerto Beto, Beto Uno holdeando puerta Pin 4 Hay uno en aduanas Workshop Hay otra atrás Otra atrás Lanzándolo de atrás, tú Arriba El puto halcón de mierda Ojo baños Hay uno en servers Bueno, narco Con 180 de vento Míralo, míralo Qué puto malo de mierda El dog Tú imagínate ¿Cómo tiene que ser de malo? No es malo Pero no es malo Solamente el tío es muy bueno Pero bro Si literalmente Tardas en dispararle Como 5 segundos Pero ¿sabes qué me pasó ahí? Tú no viste que no Pero también tanquea balas O sea, es la... Se me laggeó el juego así Malísimo Ojo Le ha pegado uno, ¿eh? Sí, sí Qué bueno Vale, pues escucha Vamos a puisear arriba Son 4 Droneo y... Hay que puisear esto No sé si es el que se droneo Que alguien puisea Está clean, está clean, bro Tengo los hatches aquí Vale, vale, vale Pues entramos Ah, ¿no? No, mira En un baño Vale Hay un bien en el... Vale Vale Dile que Froz y Kapkan Di Froz y Kapkan Baños El último, el último baños Buena Bien, bien, buena Lo peor de todo Lo peor de todo Es que si nos hacen streamniping Como que ya podemos esperar Los movimientos que nos hacen No, pero no Pero no son muy vastos, ¿eh? Bueno, el Origx ha llegado un... El Origx un poco antoso Pero es malísimo Me lo he cargado, pero vaya Y encima ¿Sabes que como el reporte Se le cae en la cuenta Dos segundos? No, no Que va, tío Si así no funciona la cosa A ver, bueno Por Ubisoft a lo mejor no Claro, por eso te digo Bro, ahí está Da igual, ¿sabes? Y... Vale, venga, va Me va a pillar un... Un... Un Sledge Si no está para nada, cabrón Es una línea de nada, tío Pues para mí me molesta, tío Miki, muchas gracias Venga, va A ver si llegamos a los 5 mil ¿Pero lo de cuando en el OBS? O sea, lo del teclado de ratón En el OBS como funciona O sea, tú ves algo en tu pantalla No, no ¿Cómo? Lo del teclado de ratón En el OBS Es que no... No sé de lo que se está hablando Solamente no por segundo No, no estamos hablando de la OBS ¿Qué te voy a decir? Que eso, bro Que a mí, pues eso Me molesta, no sé Es que quiero tener la pantalla limpia ¿Sabes? Ahora vamos a baños Y así seguro Va, qué ganas tengo mañana De salir a comprar Compras, eh, chavales Os lo prometo, tío ¿Dónde están? ¿Dónde están los humanos? No sé No sé dónde está Me voy a tirar Para arriba Con Kafka Me voy a tirar todo el día De compras mañana, chavales Kafka y tal Vale, puto cerdo Ese mierda Mude y bien todo 5 segundos y fuera Y no, a mal Llegaron un Breacher Sí, ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho No, yo lo puse yo No, yo también Pero a ver Yo he pillado en pegaron Para reventar Para localizar una bomba Voy a recargar Vete conmigo, narco Vamos a abrir el CC-Tuber Rápido Vamos a abrir el Breach este De CC-Tuber Haremos esto ya Voy a ver cómo está CC-Tuber Que no quiero que me maten Hay que disparar las cámaras No están disparando Ni siquiera las fucking cámaras, bro No, la verdad que no Se me ha olvidado Vale, en CC-Tuber no hay nadie Vamos a ver si puedes meter un drone Hay un Kazkan en la puerta de CC-Tuber Joder Pero vaya, que no vamos ni a entrar Vale, tenemos un Mute aquí Vale, el Mute lo puedes romper, ¿vale? El Mute está en el spot Pueblo y mete un drone Y... Y... Abro ¡Hostias! Me cago encima Vale Tira un drone y rompe el eso No, tienen coso Tienen batería Hay un power Mete el puto Flores, bro Adentro, bro ¿Qué Flores, bro? Yo no tengo Flores, bro Ah, tú no eres Flores Sí Ah, sí Ah, espera Yo pensé que yo era el fucking Ace, bro Pues yo me cogí el Ace a lo último No, yo me lo cogí yo Pongo más munición Me cago en tu madre, bro De todas maneras no va a servir con Flores Papi, mira dónde está la araña arriba Tú a la derecha, míralo A toda tu derecha, a toda tu derecha A la paleta Ahí es de toda la derecha Si tú metes el drone aquí y lo explotas Te cargas el puto caíz y puedo abrir No Sí No, no, no se puede Y no, y mala mía Porque yo pensé que yo le deis A lo detrás de bomba Ay, ¿qué haces ahí? Puta idiota Ah, con tu puta madre Vaya puto friki, tío Me iba a cargar a ver qué es el tío Me lo iba a coger Ah, y si tuviéramos un sub-medic Yo tenía un drone en el CSTB Y ni siquiera Y esa gente muerta ni siquiera lo vio Entonces Y me mataron del CSTB Va, delato No me vaya igual, vándame También hay Kali, ya Nos hemos fumado un puto parlo que flipas Podríamos haber abierto eso Mil veces Pero la Kali se va por un lado Y ya está Y bueno Es que eso fue lo que yo pensé Que íbamos a hacer, viejo Yo pensé que la Kali iba a venir con nosotros Ya, pero es que la Kali Pues se pilla a Kali Para jugar con el francotreador Y no para utilizar la putabilidad Es que este juego No, pero es que la Kali Tampoco quita eso Como que no No, no, miren Eso está muy separado de la pared, viejo Ya, pero Pero por lo menos quita el mute Ese Kaiz El mute lo quité yo No, no, pero había otro Sabes lo que te quiero decir Ese Kaiz Solo electrifica Bueno, en verdad Electrificaba las dos paredes Es verdad Es verdad Sí, no es que son Es que no es eso, Pablo Ah, eran dos Kaiz, ¿no? Habían dos Kaiz Sí, sí, sí Pues por lo menos Mira, si la Kali tira Su mierda En la parte izquierda Se carga el que hay a la izquierda Yo creo Creo yo No, te estoy diciendo que no, bro El Kaiz está pegado a la pared Mira, el Kaiz estaba acá Mira, Pablo Sí Acá estaba ahí O el 4 Ahí estaba ahí Y el otro estaba acá Mira Sí, sí, ya Y el otro lo he visto Sí, sí No íbamos a entrar por acá Te lo digo así Te lo buscamos Quiero haber empujado oficina, bro Y voy a poner una cámara en office Ya, ya, bro Voy a poner Voy a poner esto aquí Vea, va, tú Que esto se gana Son demasiado malos, tío 5 segundos y constantes Posición de la bomba segura Posición de la bomba segura ¿Dónde está? ¿Dónde? Imaginaos que vuela Aquí, aquí En esta, en esta Solo uno PQO activo Buscando dispositivos Sensor activado A ver qué encontramos Hostia, que no tengo esto Buena, Pablo Sensor activo Y buscando dispositivos De fútbol en balcón, ¿eh? Ah, sobre Hay muchos en el balcón Ojo Solo está vivo Uno de los atacantes No vayas No vayas No vayas No, si el tío Está por atrás Sí, sí Está por atrás Cobrir Piedras Estoy moviendo Está en C2 En la puerta Al balcón No, pero Sí, sí Vana Vitoria de los defensores Enemigos eliminados Buena, buena, buena Qué buena, tío Sí, señor ¡Vamos, que ganamos, tú! Cuatro, cuatro Venga, venga Se puede, se puede, se puede Darko, creo que estás muteada sin creer No te escucho No, no No tenía ni mierda que decir Vale, vale, vale Ha pasado todo tan rápido Que no Estaba ahí yo parado Yo estaba corriendo punto Y todo el mundo estaba muriendo Y me quedo a estar Relagado Hostia, me tengo que evitarlo El tema de la puta cámara blindada De mierda en las olis, ¿eh, gente? Casi me cago encima Pero bueno, menos mal Que no me estaban ni mirando Y yo qué sé También, Diego Lo del tema del Street Snipe Cada vez menos cierto Porque si ese tío Me estaba viendo el puto Este Me mata 100% ¿Volvió narco? Sí, volvió Se dejó el Apex Y se vino a leerlo 6 Por cierto, ¿sigues jugando De vez en cuando a la Apex ¿O qué? Yo odio ese juego de mierda Hostia Es que te pasa exactamente Como a mí, tío Es que literalmente Hay un momento Que te gusta jugar una cosa Y luego la acabas Canchando La acabas odiando a muerte Y te vas a jugar otra Llega máster Solo Joder Yo llegué Llega más de algo Y le cansé No, es una excepcional La mierda Para llegar a No, metí a solo No tampoco Porque cuando llegué Cuando llegué de amante Conocí una pelada Y un man Que eran buenísimos Y juzgaba con ellos Pero Pero ya me aburrí, bro Es demasiada mierda Ese juego, ¿entiendes? Eh, ¿cuál es el site? ¿Qué has dicho? Perdón El site Ni idea Creo que arriba Están arriba, creo Pues voy Voy a baños No, no creo Ellos darán arriba No, arriba no están Creo que están en taller Sí, están en taller Vamos a baños Al primeros baños Como antes Hay mucha gente arriba What the fuck Está súper nerfeada No va a saber utilizar Literalmente Oh no Tipo, literalmente No va a saber un tiro No sé Es que estaba hablando Con el chat Literal, es que no va a saber un tiro Ya Tienes que rezar Para que haya alguien cerca Y lo pueda matar Aunque como esté lejos No va a saber 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 Abren escaleras de metal Ha encontrado una bomba Hay un tío CCTV Yo soy en baño Ya he preparado para abrir Decime cuando queréis abrir Y yo Tiene mira Ya le quité la mira a uno Tiene una mira Muerto a uno Y te las dos miras ¿Ok? Vale Vamos a ir bajando Poco a poco Chavales Oficina Está limpio Ah no Oficina Hay un tío Tengo uno en archivos Todos en archivos Todos juntos Creo que solo hay uno arriba Si hay un tío Escucha Tiene que haber poca gente Punto Solo hay dos Solo hay dos Solo hay dos Tengo que recargar El defuser Uno arriba Metálico Este man es Muy loco Ese man bro Un luteo se ha ido por square Vale Lo voy No Cabro A uno de vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer A uno de vida Tú Ay Qué bonito hubiese estado Qué bonito hubiese estado Siete streamers Tu puta madre Que ni siquiera me conoce Fracasado Joder Bache Tío Ay Qué puto pringado Tú Joder Tío Ay Qué pena Tío Qué pena La tenía hecha Porque al otro La había visto Que por cierto No sé ni cómo lo he matado Lo he matado de wallbang Porque el tío se había ido Para la bomba Me lo estás diciendo En serio Tío Yo me pensaba Que el tío Estaba detrás del server ¿Sabes? Entonces disparé Por si acaso Me piqueaba Y me lo llevé Qué pena Tío Tío